de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Estamos acompañando a Motocross Yucatán, estamos acompañando a Paola Chávez, a Viridiana de Sergap que son empresarias que están en Ameyuk y que pues obviamente hacen una gran labor con lo del motocross la verdad es que cuando nos presentaron el proyecto nos sorprendió mucho lo padre del proyecto y vivirlo bueno ha sido toda una experiencia, entonces estamos hoy aquí con ellas apoyando esta pues es un magnífico evento la verdad es que con todo lo que estamos viendo acá además de un tema familiar está muy padre y pues empresarias metiéndole también al deporte yo creo que eso es una gran aportación para el tejido social Excelente Maru y es primera vez que se involucra la asociación en esto ¿no? Bueno en el tema del deporte sí, no es el primer evento en el que estamos la verdad es que desde que llegaron ellas con nosotros hace un poco más de un año hemos estado trabajando todo con ellas y pues estamos ya involucrándonos tenemos a otras de deporte, Ice Gallery también está con nosotros pero es otra rama ¿no? de también de deportivas que tenemos como empresarias en Ameyuk pero con el motocross estamos debutando Ok, ¿y cómo ves el ambiente aquí en Progreso? Padrísimo, la verdad es que yo ya me estuve paseando por acá viendo a los pilotos, platicando con ellos, con las mujeres pilotos estoy encantada, la verdad es que ya he tenido como les comentaba la oportunidad de estar en varios y yo creo que esto además de que es una derrama económica es un lugar padre para venir el domingo con la familia o sea hay familias, hay bebés, hay niños y yo estoy fascinada de estar acá Excelente Maru y coméntanos un poquito para las mujeres empresarias yucatecas que todavía no son parte de la agrupación ¿cómo se pueden sumar y qué beneficios tienen? Pues nos pueden buscar a través de redes sociales, en Facebook, Instagram o en nuestra página web que es www.ameyuk.org.mx ahí hasta se pueden afiliar, pueden llamar nos pueden dejar un mensaje en redes sociales desde las oficinas, se comunican con ustedes y en Ameyuk nos dedicamos a impulsar a las mujeres a todas las mujeres tu empresa no tiene que ser grande, mediana puede ser una microempresa y nosotros le damos toda esa capacitación, acompañamiento y apoyos para que tu empresa pueda crecer y puedas destacarte como mujer empresaria ¿Algunas empresas que forman parte de Ameyuk? Bueno, pues tenemos a Driza que está por aquí Polaris, tenemos a Sergaf que también está aquí de Progreso que está con nosotros tenemos a Deportes Vidal la verdad es que tenemos muchos ramos tenemos muchas cosas Metalurgia está con nosotros tenemos a muchas, muchas empresarias muy diversas y eso es algo que caracteriza a Ameyuk no solo estamos por un género o por un sector son bienvenidas todas Ok, muchas gracias ¿Algo más que quieras comentar en el marco de este evento? Pues visita en Progreso nuestro hermoso y bello puerto de Progreso que de verdad cada día está quedando más bonito y nuestras playas son las mejores Dale, gracias Maru gracias Maru seguimos aquí en la cobertura del Motocross en Progreso y elgere de Coin y el mejor y el tren Y el uso y el logro